El actor Mauricio Henao, que ha regresado a su tierra, a su país, a grabar por primera vez en Colombia. Así que, Mauricio, cuéntanos cómo estás y cómo estás viviendo esta gran experiencia. Feliz, feliz, feliz. Contentísimo de esta oportunidad que me da la plataforma Netflix. Vengo a hacer una serie con ellos en México que se llama Donde Hubo Fuego, y ahorita conectamos con este proyecto que se llama Perfil Falso, que estamos rodando aquí en Colombia en varias locaciones, en Cartagena, Anapoima, Bogotá, y muy contento, muy contento de estar en mi país, con mi gente. Qué lindo, bueno, ¿cómo te sientes viviendo? O sea, por supuesto conoces Colombia, eres colombiano, si bien viviste afuera y de eso vamos a hablar más adelante, ¿cómo se siente ir a tu tierra a hacer lo que te gusta? No, imagínate, o sea, exacto, lo que dices, lo que me gusta, que es mi pasión, mi arte, mi actuación y estar aquí en mi país, combinar esas dos cosas, creo que es la receta perfecta. Claro, por supuesto, y esos paisajes, la comida, todo, ¿qué es lo que más disfrutas? Delicioso, la comida, te lo juro. O sea, y además ahorita estamos en una serie donde van a haber mucha piel, van a haber muchísima piel, obviamente, entonces no podemos comer todo, es como que nos limitamos a, de repente vemos una aretita así de rica con queso y un chocolatico y una cosa así, y decimos, no, no puedo, no puedo, no puedo. Oh, que toca aguantarse. Toca aguantarse, pero mira, pero yo termine siempre, digo, cuando termine las grabaciones, me voy a devorar todo, todo lo que veo. Claro, y bueno, ¿hace cuánto estás rodando esta serie? Llevamos ahorita dos meses, aproximadamente, casi tres, no, casi tres meses, y todavía nos falta, nos falta todavía algunas semanas. Muy bien, y me contabas que la serie se va a estrenar el próximo año. Pues tenemos entendido que sí, finalizamos principios de octubre, y esperemos que principios del 2023, pues ya tengamos la serie en la plataforma. Muy bien, y nos contabas que vienes de México de haber rodado otra que se llama Donde Hubo Fuego, ¿qué te dejó ese otro proyecto? Ah, increíble, increíble, fue un proyecto muy interesante, el personaje muy interesante, yo creo que a este punto ya mucha gente la ha visto, y si no la ha visto, pues tampoco le voy a dar un spoiler, pero mi personaje es un personaje que trae mucho misterio a la serie, como ustedes saben, pues se trata de bomberos, yo no soy un bombero, soy el hermano del protagonista. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?